¡Buenos días de la cama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo una teoría, una teoría, una teoría. Una teoría. Llevaba mucho tiempo desde que salió este tema a la luz en el manga, pues dándole un poquito de vueltas y tal por encima, pero ayer se me ocurrió un poco como una base que podría dar a pie a una teoría, la cual hoy he desarrollado y he grabado y editado y bueno, he subido, como podéis ver, cojones, a mi queridito rincón de YouTube aquí en el canal. Y la verdad es que es una teoría que me estaba gustando mucho, me estaba encantando, hasta que he llegado a un final conclusivo, el cual me ha roto el culo. No, pero es una teoría pues que, bueno, iréis viendo, ya daréis vuestra opinión cuando la veáis y demás, pero que sinceramente la conclusión la veo muy probable, pero no me gustaría que sucediese, porque la verdad es que rompe un poco todo lo que nos podíamos esperar. Pero bueno, Nakamas, ¿qué mejor que para ello explicaros la teoría? Eso sí, Nakamas, antes de empezar con ella me gustaría mucho que os suscribierais al canal si todavía no sois Nakamas de él. Estamos ya a puntito de llegar a los 100.000 Nakamas, o sea, mi One Piece personal, eso con lo que llevo soñando ya 5 años desde que llevo en esta plataforma. La verdad es que me encantaría que os suscribierais si todavía no lo estáis, Nakamas, y me ayudáis a cumplir ese sueñito. Y dicho una vez esto, podemos empezar ya a darle cañita a la teoría que tiene Terita. Haciendo muchos capítulos en el manga descubrimos que existía una nueva rama de la marina llamada Sword, que no me toquéis los cojones con cómo se pronuncia, si es Word, Short, Word, me la suda, ¿vale? Voy a decir Sword todo el rato, S-U-O-R-D, Sword, me la suda. Pues bueno, en este arco de One hemos descubierto que hay un integrante de Sword dentro de la tripulación de Kado Infiltrado, X-Drake, el cual estaba entablando una pequeña conversación viadente de Mushi y con otro participante de esta misma rama, digamos, de la marina de Sword, Kobi, nuestro querido Kobi. Y ya está, hasta ahí está todo lo que tenemos de pistas de Sword, no sabemos absolutamente nada más, con lo que yo os iré informando de qué es, lo que creo que es teoría y qué datos son 100% reales, que ya os digo que hay pocos datos, la mayoría van a ser todo datos hipotéticos, teorías que me han venido a la cabeza, pero os las diferenciaré. Ahora, Nakamas, empecemos con la teoría de qué es Sword. Es una pequeña rama secreta de la marina, es decir, ni el resto de los marines ajenos al propio Sword, ni el gobierno mundial, ni los piratas, ni absolutamente nadie tiene conocimiento de esta pequeña rama, solamente su fundador, quien creo que es Sengoku, y los propios partícipes de ella. Sí que puede ser que algún otro marine de confianza, como puede ser el propio Garp, mismamente, sí que conozca de esto, porque sabemos que es la mano derecha de Sengoku, y otro tipo de marines, pues que puede ser que sean muy cercanos a Sengoku. Ese tipo de gente sí que lo conoce, pero ni los almirantes, ni el gobierno mundial, Gorosei, Im, absolutamente nadie conoce esta rama secreta, que se dedica básicamente a estudiar e intentar frenar movimientos, tanto por parte de los piratas más importantes de este mundo, no solamente los Junko, como iremos viendo más adelante, incluso también capaz de extraer información del gobierno mundial o de la marina, la parte un poco oscura, digamos. Es decir, se ocupa un poco de todo el mundo, principalmente de los piratas, pero no deja de lado a otra gente como el gobierno mundial. ¿Qué clase de piratas estudian o van detrás esta agencia secreta de la marina? Pues bien, principalmente serían los Junkos, obviamente, puesto que son los piratas más importantes de todo el mundo, los que más manejan en tema de dinero, de poderes, de fuerza, de importancia, de todo. Pero también pequeñas raíces como puede ser, por ejemplo, Doflamingo, quien ya sabíamos que tenía un infiltrado, corazón. De todos estos personajes que creo que han podido participar en S.W.O.R.D., voy a hablar ahora más adelante. Primero quiero seguir desglosando un poquito esto. Y es que creo que, como he mencionado, no solamente a los Junkos, sino también gente importante con relación directa hacia ellos, como puede ser Caesar Clown, que aunque no sea un pirata directamente, también vemos que puede haber tenido cerca gente de S.W.O.R.D. También Doflamingo, como he mencionado, quien tiene contacto directo con Kaido y con la propia Big Mom también, pues hemos visto también que había gente infiltrada como corazón. Y hay algún que otra tripulación de piratas muy importante y que conocemos muy bien, donde también puede haber infiltrados. Pero de eso hablaremos más adelante. Como dato extra, quiero comentaros que puede ser S.W.O.R.D. como si fuera un poco la contraparte del CP0 dentro del gobierno mundial. Es decir, para lo que el gobierno mundial es el CP0, llamado CP Aegis 0, que la parte de Aegis significa escudo en vocabulario griego, en vocabulario antiguo, digamos, Aegis es escudo. Mientras que S.W.O.R.D., que sería la parte de la marina secreta, significa espada en inglés. Con lo que escudo y espada, bueno, pues ya sabemos que son un poco como lo contrario. Entonces puede ser que por ahí también haya un poquito de pista respecto al nombre y secretos de esta entidad. Y ahora vamos a pasar uno por uno a hablar de los que creo que son los integrantes de S.W.O.R.D., algunos que ya sabemos, algunos que podemos suponer y uno que nos rompe el culo a todos y con argumentos muy sólidos. Lo primero de todo, ¿por qué creo que Sengoku es el fundador de este? Pues por un motivo muy simple. Y además de ser el almirante de flota hasta antes del time skip, primero fue Kong, quien también puede ser que sea el creador, pero para mí va a ser el siguiente almirante de flota, es decir, Sengoku, principalmente porque vamos a ver que tiene muchísima relación con la mayoría o incluso todos, diría, de los participantes de S.W.O.R.D. Hasta el momento solo conocemos dos, de hecho es la única información que tenemos de esta banda, que son X-Drake y Kobe. No hay razones necesarias para argumentar el por qué lo son, porque de hecho se nos presentó S.W.O.R.D. con estos dos personajes. Ambos muy relacionados, para empezar, con Sengoku. Mientras que X-Drake fue rescatado por el propio Sengoku en ese flashback de Corazón y Doflamingo, donde Corazón moría, donde andaba por ahí X-Drake, pues que ahí es cuando se alistó a la marina, se volvió contra almirante, luego se supone que lo dejó, se volvió pirata, pero sabemos que sigue estando dentro de la marina a modo de S.W.O.R.D. Y el otro, Kobe, ha sido básicamente tutelado hasta día de hoy por Garp, quien es mano derecha de Sengoku. Y aparte, ya sabemos que Kobe es de S.W.O.R.D., con lo que no hay que darle muchas vueltas. Vamos a pasar a los candidatos muy fuertes y poderosos de esta tripulación. Bueno, tripulación, coño, marinas. El primero y el que seguro que mucha gente de vosotros estáis pensando es el sospechoso de Aokiji. Claro, ¿qué pinta Aokiji? Uno que en su momento fue almirante de la marina, ahora pasándose al bando absolutamente contrario. Nakama de Kurohige, el Yonko potencialmente más peligroso de todo el mundo de One Piece. O sea, ¿estamos locos? Bueno, ¿Aokiji está loco? Pues no, no está loco. Es un puto crack. Lo primero de todo, la relación con Sengoku. Viene a ser básicamente la misma que tiene con Garp, quien fue su maestro. Ya sabemos que todo lo que esté relacionado con Garp va a estar muy relacionado con Sengoku. Y Aokiji tuvo como maestro a Garp y a Sengoku. Con lo que hay ya el primer punto a favor, que es alguien de confianza para el posible fundador de esta asociación, Sengoku. La segunda parte es muy lógica y es que no tiene sentido que alguien como Aokiji, que ha llegado hasta el puesto de almirante, siendo fuerte candidato a almirante de flota, es decir, lo más alto de la marina, alguien así y con unos ideales de justicia que conocemos que son bastante justos, no tiene sentido que se pase al lado más maléfico de todo One Piece, a Kurohige. Se puede intuir por X-Drake que los Swords básicamente son un equipo que se infiltran en las tripulaciones. No solamente las estudian desde fuera, sino también desde dentro. X-Drake está en la tripulación de Kaido y de hecho llegando a un puesto muy poderoso como es un Tobiropo, es decir, el puesto probablemente previo a Calamidad, muy fuerte. Pues Aokiji pasaría lo mismo pero con Kurohige. Sengoku, el gobierno mundial, la marina, todo el mundo sabe que Kurohige va a ser más de lo que es. Antes del Time Skip ya se le veía el peligro. Después del Time Skip se ha confirmado siendo Yonkou, recolectando frutas, subiendo su recompensa. Ahora mismo es uno de los más peligrosos. Es normal que manden a uno de Swords y de los más fuertes a investigar ahí dentro, Aokiji. Y por último un dato muy importante es que en la conversación en la que tuvieron Smoker y Aokiji en Pun Hazard nos daban una pista bastante clara y es que Aokiji le mencionaba a Smoker que hay muchas formas de poder ayudar a la marina sin pertenecer directamente a ella. Esto, hombre, pues un poco de pista lógicamente puede dar a que o bien está dentro del CP0 o de Swords o donde los revolucionarios con una pequeña alianza rara con la marina, yo que sé, alguna mierda rara que va a entender que no lo ha dejado del todo la marina y claramente lo más favorable es Swords. Tengo más datos de Aokiji, pero quiero reservarlos para el último candidato de todos con quien también va a acompañar a Aokiji porque tiene relación y tiene que ver también un poco con Pun Hazard. Otro candidato a pertenecer a esta banda es, lógicamente, Corazón. Otro, seguramente, el mayor candidato junto al propio Aokiji, a quien teníais vosotros en la cabeza que iba a pertenecer a Swords. Alguien que pertenecía directamente a la marina, era mano derecha casi también de Sengoku, sabemos que es quien le rescató también cuando era pequeño, quien le ha criado, con quien tenía contacto principal dentro de la marina a la hora de filtrar información. Es decir, Sengoku y Corazón trabajaban mano a mano y estaba, al igual que los miembros de Swords que estoy comentando anteriormente, estaba infiltrado en una tripulación la cual tenía contacto directo con Yonkous, es decir, la de Doflamingo. Con lo que aquí tenemos otro infiltrado en una tripulación muy importante, el Corazón. A pesar de que ahora estoy diciendo los candidatos, quiero comentaros uno que es descartarlo. Es decir, puede ser que muchos vengáis diciendo oye, puede ser que Fujitora también pertenezca a Swords porque hemos visto que en Swords mucha gente tiene cicatrices con forma de X y no sé qué y Fujitora tiene la cruz, además comparte unos ideales muy parecidos a los de Aokiji y no sé qué. Puede ser que sea, pues creo que no. No es un no rotundo, es verdad que tiene posibilidades también de pertenecer a esta rama de la marina pero yo lo descartaría por el hecho de que Fujitora vino en pleno time skip. Es decir, cuando Sengoku ya no pertenecía, bueno, pertenece a la marina pero no directamente como almirante de flota, no tiene tanto poder y seguramente ya se iría a Sengoku olvidando un poco de todo esto y no le ofrecería el puesto a Fujitora por eso porque ya no corta y pincha tanto como lo hacía antes. Además de que me parecería un poco excesivo tener dentro de Swords a dos personas con el nivel de un almirante es decir, Aokiji y Fujitora, me parece un poco excesivo. Aún así, no lo descarto. Y ahora Nakamas viene la rotura de Ojete y en lo que se va a basar el resto del vídeo en justificar quién es el personaje que también creo que pertenece a Swords y que yo mismo no me lo quiero creer o sea, soy el primero un poco escéptico a pesar de todos los argumentos que os voy a contar vosotros no vais a querer creerlo tampoco cuando os lo comente pero para mí Trafalgar Law es perteneciente a Swords. No sé Nakamas, lo sé, vais a estar diciendo a ver, ¿eso quiere decir que luego va a traicionar a Luffy? ¿Que todo esto ha sido un plan no sé qué malvado? No, y sí, no creo que vaya a traicionar a Luffy a pesar de pertenecer a esto estamos viendo que hay marinas que tienen un poco de dos de frente y por otro lado, sí, todo esto todo lo que se ha montado, absolutamente todo probablemente sea un plan de la propia marina y sí, ¿esto qué querría decir? que la marina, Swords, ha manejado como le ha salido de la poronga a Luffy y demás hasta el momento de hoy. Todo esto suena muy loco, es muy impactante pero Nakamas vamos a proceder a escuchar bueno, yo voy a contar, no voy a escuchar pero bueno, ¿me escucháis? los argumentos de por qué Trafalgar Law creo que perteneció a Swords hay unos cuantos, así que vamos a ello Lo primero de todo, vamos a ir a donde puede ser que empezasen los orígenes de Swords hace muchos años, en el pasado de corazón cuando toda la movida de que Lo tenía que conseguir la OP-OP no Mi para conseguir curar su enfermedad y no sé qué en ese momento recordemos que es cuando X-Drake fue rescatado por Sengoku, es decir en ese momento es cuando posiblemente empezó a pertenecer a Swords o cuando empezaron a echar un poquito las raíces de Sengoku creando esta entidad y donde, pues el propio Swords tuvo mucho protagonismo en este flashback sin nosotros saberlo porque estarían participando Sengoku, X-Drake y Corazón tres pertenecientes a la tripulación digamos, bueno, a la banda de Swords donde Lo más adelante también entraría también recordemos que a raíz de ahí no sabemos qué es lo que fue Trafalgar Law porque primero entró en la tripulación de Doflamingo pues con fines de morir de destruir todo lo que pueda y no sé qué vale, Corazón le estaba cuidando pero murió Corazón que por cierto, además de ser de Swords era la máxima influencia de Trafalgar Law de hecho, los Piratas del Corazón ¿vale? o sea, está basado en él y también gran relación con X-Drake que más adelante veremos que también tiene pero eso, Nakamas teniendo en cuenta que no sabemos qué fue de Law no creo que se fuera él solito ya por ahí una vez muriese el corazón puede ser que al igual que hicieron con X-Drake Sengoku se lo quedase lo adiestrase un poco y más adelante ya llevase a cabo el plan exactamente igual que con X-Drake otra pista es cuando se nos presenta Trafalgar Law en el arco de Shabaudi conocemos a todos los Supernovas incluido al propio X-Drake y nada más la presentación la primera aparición de todas vemos que lo hace hablando a este a X-Drake diciéndole hombre, X-Drake has matado a mucha gente últimamente y se queda ahí o sea, diciendo eso tan tranquilamente ¿por qué dice eso? o sea, yo, yo qué sé Law ve a Keith y no le dice eso no le dice hombre, Keith, ¿qué tal? ¿has matado a mucha gente? no tiene sentido de hecho, no lo ha dicho con ningún otro no hemos visto nada por el estilo es como si tuvieran ya un poquito de relación como si anteriormente se conociesen un poquito entonces para mí yo creo que no es casualidad y es ya que Oda ahí nos lo dejó entrever un poquito en pleno time skip cuando seguramente la asociación de Sword querían empezar a potenciarse a ir más adelante entrando en territorio de Yonkous y demás vemos que Trafalgar Law sospechosamente se consiguió unir a los Shichibukai realmente el propio Law qué interés tiene en reunirse con ellos o sea, ¿para qué les sirve ser un Shichibukai a Law? pues probablemente para reunirse de manera más cómoda para tener una excusa para poder asistir a las sedes de la marina o lo que sea para reunirse para encontrarse con sus compañeros de Sword y demás un poco pues a las sombras del resto del mundo si no Nakamas repito no entiendo para qué le serviría a Trafalgar Law el hecho de ser un Shichibukai no tiene ningún beneficio extra aparte de poder ir por ahí en caso de que le convoquen con lo que yo creo que es una buena excusa para poder reunirse con Sengoku y compañía otra pista pues que no parece hecha por la casualidad del mundo sino por la inteligencia de Oda es el famoso bueno, famoso en el mundo de One Piece vosotros igual no os suena el incidente de Rocky Port el puerto de Rocky ¿qué es este incidente? es un incidente que nos explicaron los propios marines que sucedió en el Timeskip donde Trafalgar Law tenía un plan un poco malvado digamos ¿no? pues en esa zona en Rocky Port donde apareció Kobe para frenar a Trafalgar Law y automáticamente convertirse ahí como en un nuevo héroe de la marina empezó a considerarse héroe a partir de ahí aquí esto ya chirría un poco ¿por qué Law y por qué Kobe? Kobe que ya pertenece a Sward y Law que de hecho después de eso pasaría a ser un Shichibukai es decir un poco raro que después de la que lió ahí le aceptasen como Shichibukai y obviamente no hace falta mencionar el hecho de que fuese justo Kobe y Law quien estoy suponiendo que es un Sward y un ya confirmadísimo Sward ahí dentro esto suena un poco a que estaba todo un poquito preparado ahora quiero hablaros un poquito de Aokiji en relación a Law ¿por qué Aokiji apareció en Pun Hazar? ¿qué razón tenía? ¿qué sentido tenía que apareciese un ex almirante de la marina paseándose tranquilamente de repente justo en Pun Hazar? pues para mantener vigiladito a Caesar Clown aquí estoy diciendo básicamente que Aokiji es miembro de Sward otra vez y a la vez para pues posiblemente tener algún tipo de contacto con Trafalgar Law otro posible miembro de Sward luego también esto explicaría el por qué Law estuvo en Pun Hazar estaba todo el rato básicamente vigilando a Caesar Clown y un poquito de cerca a Doflamingo pero sobre todo a Caesar quien también tiene mucha importancia dentro del mundo de One Piece respecto a los Yonko a Doflamingo y demás entonces de esta manera ya estamos como juntando a Trafalgar Law y a Aokiji dos personajes que no entendíamos qué demonios hacían en Pun Hazar ya con un poquito de sentido entrelazado entre ellos de hecho Oda nos dejan algunas viñetas dando a entender que está ahí por alguna razón que no es que haya llegado porque sí sino que que hay algo ahí por lo que está de hecho Smoker le dice a Aokiji no entiendo cómo siendo tú como eres has podido cambiarte de bando de esta forma y no sé qué y Aokiji le dice que esté tranquilo que él sigue siendo él alguien no seguiría siendo él sino un almirante de flota o sea casi almirante de flota almirante de la marina se pasa al bando de Kurohigel pirata potencialmente más peligroso de todos el mismo no puede seguir siendo a no ser que esté infiltrado pero bueno Akama después de mencionar este pequeño paréntesis de Aokiji relacionándolo un poquito con Trafalgarlo vamos a seguir con Lo y ya el punto fuerte la alianza toda esta alianza propuesta por el propio Trafalgarlo y quien vemos que lleva todo el rato la iniciativa de la alianza diciendo a qué Yonko van a pelear cómo lo van a hacer primero Flamingo y luego Kaido no sé qué vemos que Trafalgarlo tiene todo muy bien planeado pues todo esto es porque está montado perfectamente para matar dos pájaros de un tiro el primer pájaro sería mantener vigilada a la tripulación más peligrosa y potencialmente más importante de toda la peor generación los marines saben que la peor generación es una generación que viene pisando fuerte mucho peligro y está liderada por Monkey y Luffy con lo que tener a Trafalgarlo cerca vigilando a Luffy y manejándolos un poquito no viene nada mal ahí está el primer pájaro y el segundo es ya el gordo un plan perfecto la primera parte de este plan que ya hemos visto que ha salido a la perfección es destruir a Doflamingo toda la estructura que tenía montada a Doflamingo porque eran básicamente las bases de Kaido Doflamingo estaba totalmente sin vigilancia desde que murió corazón no había un infiltrado en su tripulación no había manera de saber por dónde iba a tirar con lo que lo mejor es tirar por lo sano entre comillas y destruir a esta tripulación Trafalgarlo ha estado esperando a Monkey y Luffy y ha podido suceder ya la primera parte del plan está quitada se han quitado del medio a un tío muy importante como es Doflamingo debilitando así al objetivo final dentro de esta misión Kaido es un hecho que quitándole el tema de las Smiles y demás han debilitado a Kaido Kaido por cierto quien ya tiene infiltrado ahí a alguien a X-Drake es decir ahí ya hay traspaso de información ya saben por dónde puede andar Kaido porque además X-Drake ha llegado a un punto muy alto de la tripulación de Kaido donde tiene privilegios donde puede obtener información que luego filtrar pasar a Trafalgarlo para que Loh supiera cómo seguir el plan es decir todo está muy bien estructural la siguiente parte del plan es la que está a punto de suceder ahora mismo Loh y los demás llegarían a Wano con refuerzos todo se ha creado perfecto para poder enfrentar a Kaido en este momento X-Drake todavía pertenece entre comillas a la tripulación de Kaido y sí que es verdad que probablemente comenzarían el combate dándose de hostias entre ellos y demás pero en un momento clave habrá un giro ahí y X-Drake pasaría al lado de los nuestros bueno nuestros entre comillas porque ahora resulta que Trafalgarlo según lo que estoy diciendo submarino pero aparecería pues a favor de momentáneamente de los nuestros Trafalgarlo Luffy y demás de hecho a día de hoy no sabemos quién es esta misteriosa persona que estuvo que fue quien liberó a Trafalgarlo de la prisión donde estaba encerrado en Wano para mí es claramente X-Drake que le ha liberado que de hecho en el propio manga dice o sea bueno si este es un plan perfecto para ti entonces lo seguiré por qué lo iba a seguir un plan de alguien que desconoce imaginaos que es Denjiro quien le ha abierto la puerta pues por qué iba a seguir un plan de Denjiro quien presuntamente es del otro bando y todo esto entonces ahí lo suyo es que le haya abierto alguien de confianza alguien capaz de traicionar a su propia tripulación y quién ha sido ese X-Drake traicionando primero a Basil Hawkins que estaba por ahí que le vimos bastante derrotadillo y segundo abriendo la puerta a Trafalgarlo su aliado de Sward para que pudiera salir y continuar el plan que prepararon desde Punhazar estos son todos los argumentos y un poco lógica que me han ido viniendo pues para justificar un poco que Trafalgarlo pertenece a Sward repito que me me choca mucho la idea de que alguien con quien llevamos desde el capítulo 500 y pico 600 poco esté realmente siguiendo un plan y que no sea simplemente un pirata con una alianza y no sé qué pero repito Nakamas me parece que es una alianza que todo estaba perfectamente planificado donde vemos que Trafalgarlo sabía demasiado de Doflamingo sabía que distribuye las smileys a Kaido algo que realmente no todo el mundo sabe tiene como ciertas informaciones y privilegios que no es de sentido común que alguien tenga entonces para mí cobra mucha fuerza esta teoría por cierto como pequeño dato extra para esto ya enfocado a Wano y Sward no a Trafalgarlo creo que puede haber un subidón de calidad en este arco porque X-Drake solicite alguna clase de refuerzo dentro de los propios Sward para mandar hacia Wano porque ven que con Law y Drake no es suficiente en este caso ¿quién sería? sería el propio Kobe quien iría recordemos que ahora mismo Kobe está yendo hacia Amazon Lily a donde Boa Hancock para arrestarla porque ya no son Shichibukais y en este caso Kobe se vería obligado a aplazar el arresto de Boa Hancock para ir hacia Wano y ayudar a los demás aquí sería cuando Boa Hancock también decidiría ir a Wano ya que se enteraría un poco de todo el percal se entera de que Luffy está en Wano y no puede dejar escapar a su amado tiene que ayudarle con lo que aquí veríamos que tanto Kobe un miembro de Sward como Boa Hancock la emperatriz pirata irían a Wano que por cierto no me extrañaría ver un Boa Hancock contra Smoothie la verdad es que sería un combate perfecto justo la única comandante dulce que Big Mom ha traído a Wano y hasta aquí Nakamas llegaría esta teoría que repito puede ser que se me escape en datos que igual he tenido algún desliz o lo que sea que no me he dado cuenta porque se me ocurrió ayer la teoría hoy la he desarrollado y la he subido o sea ha sido un poco todo así un poco rápido pero creo que está bastante bien la teoría a mí por lo menos me ha gustado bastante quiero vuestras opiniones Nakamas ahí en los comentarios que pues si podéis potenciar la teoría potenciadla si podéis romperla pues rompedla lo que sea Nakamas quiero vuestra participación también me gustaría mucho que decidís un like si os ha gustado la teoría y sobre todo Nakamas como he dicho al principio que os suscribierais si todavía no lo estáis Nakamas muchísimas gracias por escuchar este tostón de teoría hasta el final un saludo Nakamas y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!